¡Hola chicos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Belita y en este video les voy a enseñar lo que llevo en mi bolsa. Pero primero les quiero mostrar mi cabello chicos, me lo corté. Creo que esto es lo más corto que lo he tenido en toda mi vida. Siempre lo he tenido súper largo y pues me había pintado las puntas hace como un año. Me pinté las puntas de la... me pinté las puntas y pues ustedes saben como cuando te decoloras el cabello se te empieza a maltratar y se siente muy feo, se siente muy seco, muy muy feo. Y pues ya como que me estaba hartando del tinte y de hecho todavía se me ve poquito, pero ya casi, ya casi va. De hecho en todo, en el año me he crecido desde aquí hasta acá. Este... a mí me encanta usar este producto, mascarillas naturales para el cabello porque te ayuda mucho a mantenerlo saludable y manejable y... Y bueno, muchas cosas. Ya casi me crece totalmente. Este, ya voy a tener por fin el cabello natural. Este... Y la verdad es que se siente muy muy suavecito. Me lo corté hace como... como casi tres semanas. Pues les recomiendo que se corten las puntas de vez en cuando o si se lo quieren cortar. Si lo tienen muy maltratado, cortenselo chiquita, aparte que está de moda tenerlo como que cortito. Pero bueno chicos, este... En este video, pues les quiero mostrar que hay en mi bolsa. Yo había grabado este video hace como unos tres meses más o menos, pero... Era cuando íbamos en el otro apartamento y la verdad es que no había buena iluminación, así que mejor no lo subí. Estaba muy padre, pero ni modo, este... O sea, el fondo estaba muy feo y... No sé, la luz se veía horrible y pues no lo subí, no lo edité. Ahí lo tengo guardado, pero nunca lo edité. Así que les quiero hacer uno más... Con más luz y para que alcancen a ver bien las cosas. Antes de que empiece, quiero mandarle unos saluditos a unas personas muy especiales que me dijeron que si les podía mandar saludos en mis videos. Y son saludos viejos, pero no encontraba los nombres y ya me pudo organizar bien con mi libretita. Así que ahí les van. Dulce Fernanda, Kelly Peralta, Natica López, Amaya Rodríguez, Génesis Rocío Vera, Guadalupe Fabiola Mejilla Torres, Carolina San Miguel, qué bonito apellido, me gusta. Fátima Miranda 78 y unas alumnas de Quinto que son Paola, Fátima, Naomi y Alexa. Les mando besos a todas ustedes. Alondra Ríos, Alejandra Fajardo Paredes y otra vez a Listing Perfect. Me encanta esta chava porque siempre me dice que le envíes saludos, pero siempre me siguen mis videos y por eso te quiero enviar otra vez saludos chula. Chicos, recuerden que si quieren saludos, saludos, solamente comentenlo en la parte de abajo. Yo con mucho gusto en mi siguiente video les envío saludos. Y bueno, vamos a empezar. Está muy bonita, tiene color box, se le dice así. Esta parte es negra y esta parte es rosita. Y tiene aquí estos detallitos dorados que me encantan. A mí casi, yo casi no cargo la bolsa así, nunca. Así en la mano porque me canso muy rápido. Pero pues te da esa opción para que la cargues de esa manera. Y también te da esta tirita de aquí. Tiene cadenas en los lados y tiene esta cosita igual que la bolsa. Y pues si se la quieres quitar, pues se la quitas y ya. La puedes cargar en la mano. Pero yo siempre, siempre, siempre la voy a cargar así o cruzada porque es mucho más cómodo. Y mi esposo siempre me hace cargar su cartera y su celular y todo. Y pues a veces le digo que me ayuda a cargarla. Pero vamos a ver qué hay adentro, chicos. Así, bueno, así no. Así es como está por dentro en este momento. Y bueno, lo primero que hay aquí es esta crema para el sol. Esta me encanta porque es de SPF 70. Esto te tapa del sol por mucho tiempo y te protege. Me encanta esta crema. Pero sí es muy, muy, muy espesa. Parece como un resistol. De hecho, huele poquito. Haz de cuenta que cuando lo aplicas se siente como si te estuvieras poniendo resistol. Que no me gusta mucho, pero vale la pena porque te protege bastante, bastante del sol. Y ahorita en Seattle pues ya está saliendo más el sol y pues yo no me gusta. No me gusta. Así que tengo eso. Ah, pero esto siempre lo llevo en mi bolsa. Y como siempre andamos en carro para todos lados, ya cuando nos bajamos, siempre lo saco de mi bolsa para no cargar tanto porque luego es más peso y yo me canso muy rápido. ¿Ustedes se cansan también cuando cargan sus bolsas o no? Pero bueno, esta la cargo del mi casa al carro y ya cuando nos vamos a bajar la saco para no cargar tanto. Espero que me entiendan. Y después tengo, por supuesto, un hand sanitizer. Este siempre hay donde lavarse las manos aquí en los restaurantes. Pero a veces a mí me gusta ir mucho a los garage sales, a las ventas de garage porque ahorita están, ahorita hay muchísimas. Y hace cuenta que cuando a veces agarras cosas, a mí me da, como que me da sensación de suciedad. No sé, no me gusta sentir las manos, no sé, sucias. Así que siempre cargo esto, huele a menta. Esta es una hand sanitizer viejita de Bath & Body Works, pero la encontré y me encanta. Ustedes saben que me encanta la menta, así que esta es una muy buena opción. Y después tengo mis lentes super chidos que compré el otro día, me encantaron. Me gusta lo dorado de los lados y lo cafecito, ¿es cafecito? Sí, y lo cafecito por dentro. A mí me gustaron, no sé. ¿Ustedes qué les parece? Pero tengo estos y debería de comprar una cosa para protegerlo porque aquí se me va a rayar, se me va a quebrar y es muy delgadito y no es el mejor material. Así que es chapa, pero se van a quebrar muy rápido. Y después tengo mi cartera, tengo otra cartera grande y ahí tengo todas mis tarjetas más organizaditas y mi dinero y todas esas cosas, pero nunca la... Este, prefiero cargar esto porque es más chiquita, así que siempre, siempre ando con esto. Esto no va aquí, pero tengo este espejito, rosita, nada especial. Mira, mira bien, ahí están ustedes, díganse hola. Tengo todas mis tarjetas amontonadas y todo, este, tengo un recibo de HomeGoods. Compramos, ¿qué compramos? No, no estoy segura, pero, este, cada vez que vamos a comprar algo a la tienda, me gusta guardar los recibos de esa semana y guardarlos en mi bolsa o hasta dos semanas por si las tenemos que cambiar o algo y, este, y ya después ya las tiro o, no sé, como que las archivo. Así que, aquí tengo otro igual. Bueno, las de comida sí las tiro, no sé por qué no he tirado eso. Y luego tengo moneditas, este, tengo moneditas, centavitos, es todo el dinero que tengo. Y tengo estos aretitos, muy bonitos. De hecho, me los voy a poner para, para, para el resto de este video porque están muy bonitos. Y se me olvidó ponerme mis aretes. Pero me los quité el otro día porque fui a trabajar y, y no me gusta tener aretes en mi trabajo. Así que me los quité y los eché ahí. Pero ya, eso es todo lo que tengo en esta bolsita. Esta, ¿se acuerdan del sorteo que hice para mis 10 mil suscriptores? Y se acuerdan que les había dicho que había comprado dos bolsitas, este monedero y otro más, este, igualitos, nomás que de diferente forma. De Victoria's Secret, con la de esta dorada que me encanta, y rosita. Pero la verdad es que no necesitaba dos, así que me quedé con este y les regalé el otro a ustedes. Y después, tengo mi cremita. Este empaque me encanta porque está aplastado. La verdad es que no abarca mucho espacio como esto o esto. Bueno, no, este está chiquito, pero... Y lo que hago es rellenarla con otra crema porque la verdad es que la de esta está muy padre. Uf, esta es viejísima, pero me gusta ponerme, este, ponerle, ponerle mis propias cremas y la verdad es que, pues ya, este, se me resecan mucho las manos con el frío. Ahorita ya no está haciendo tanto frío, pero se me resecan y me encanta, me encanta ponerme crema en las manos. Y después, tengo otro recibito aquí, que igual, cada dos semanas más los tiro. Oh, esto chicos, esto lo compré en una venta de garage. Y esta es una bolsita viejita, viejita, de las que usan las viejitas, las abuelitas. Y lo que hay aquí, hay hilo. De hecho, voy a quitar este porque está muy feo y voy a ponerle hilo blanco, negro, azul. El color beige. Y acá hay agujas y pins y, ¿cómo se llaman? Seguritos para cuando, si a veces se te rompe una prenda, este, pues ya la puedes coser rápido, en ese instante. O si a algún amigo se le rompe algo, pues ya como que eres la que le salva la vida al amigo, ¿no? O a la amiga, pues, este. Este, y después, oh my god, esta bolsa que me enamoró, la compré hace como un mes, yo creo. Es esta bolsa rosita de piñas dorada. Me gustan las cosas doradas, este, para cargar conmigo, pero en mi casa me gusta decorar con cosas plateadas. De este color, me encanta. No me gusta decorar mi casa con cosas doradas. Sí y no, no sé. Ya, ya después les voy a hacer un tour y van a ver por qué. Pero ahorita les enseño lo que hay aquí porque es un cochinero solo. Lo voy a dejar acá por mientras. Esta bolsa ya está muy rayada y sucia. De hecho, la tengo que limpiar. Tengo otro recibo, o voucher, o whatever, es de Alkia. Fuimos a comprar plantitas, cortinas. Y como les digo, cada dos semanas las cambio para, por si tengo que cambiar la otra lado. Tengo un queso parmesano. Este, cuando fuimos a Costco, pues afuera venden pizzas. Y como no habíamos desayunado, nos compramos una pizza y agarré un sobre de parmesan y nunca le puse. Y no sé por qué les estoy hablando y diciendo toda la historia del queso. Me encanta el queso. Tengo un recibo del camión de aquí, de Estados Unidos. Salen caros los camiones. Salen caros. Pero haz de cuenta que compras un... No, te subes a un camión y este recibo te dura hasta las... Por ejemplo, te subes a las 6 de la mañana y este recibo te dura hasta las 11. Creo. Creo que así es, ¿no? No estoy segura, pero puedes tomar diferentes camiones. No tienes que... Este... No tienes que tomar solamente... Perdón, no tienes que parar cada camión que te subes. Este... Y es lo padre de aquí. Este... Y tengo una pluma. De hecho, esta va en otra bolsa, pero nomás la venté ahí. Y por dentro es así, este... Aquí hay dos bolsitas que realmente no... Otro recibo. Tengo... No sé. Notas. Y otro recibo. Y este... Y ya después... No sé si el canse me va a ver, pero acá hay otra bolsita más. Aquí tengo siempre mi celular porque es la bolsa que más... Este... No sé. Ahí no se me pierde el celular. Si esta bolsa... Me encantaría que esta bolsa tuviera una bolsa en la parte de atrás para meter mi celular y tenerlo siempre a la mano. Pues no tiene. Así que la dejo aquí de este lado. Así que tengo mi celular ahí. Tengo... Esto me encanta. Esta cosita es para... Cuando vas a los restaurantes o lo que sea. Cuelgas tu bolsa de esta manera. Y haz de cuenta que esta es la mesa. La pones y se detiene. Vean qué padre se ve. Esto es muy útil y la verdad es que pues no abarca nada de espacio. Así que tengo esto también. Oh my God, en mi recording. Pensé que no estaba grabando, pero sí estoy grabando. No les ha pasado para los youtubers que graban, este... Yo no tengo pantalla aquí que me está diciendo que están grabando ningún foco, ninguna luz, nada. Pero no les ha pasado que graban y... Este... Piensan que están grabando, pero no graban. Oh man. Tengo aquí una bolsa con una batería para nuestra báscula porque no tiene pila. Y les juro que llevo como 3, 4 meses con esta bolsa y no más no la compro. Se me olvida. O a veces no la caro. O no sé. No sé. O que cambie de bolsa o no. O lo que sea. Pero la encontré en otra bolsa. Así que la puse en esta y como siempre uso esta, ahora sí voy a ir a comprar mi batería. Todavía no se termina. Tengo una USB. Tengo este lip balm. Miren qué bonita está. Tengo muchos labiales, pero creo que este es uno de mis favoritos junto con el que hice, el EOS de gomitas. Oh my God, sabe riquísimo ese. Les voy a dejar el link al final de este video para que vayan a verlo. Está muy padre. Pero ya, esta es la única razón por la cual la compré. Es porque está chiquita. ¿Se acuerdan de esos botes grandotes? Pues cuando vi esto me enamoré y dije, oh my God, lo tengo que comprar. También tienen uno rosita. Pero no he probado ese. Quizá ya después lo compré, pero definitivamente, oh my God, qué bonito. Así que me tardo tanto en explicar una cosa. A ver si no se aburren. Tengo un... Esta cosita es para escuchar música y tiene un clip. Así que cuando vas a correr o algo, este, te lo pones aquí, te pones tus audífonitos y te vas a correr. Pero no tiene pino, solo tengo que chargar. Así que no sé por qué lo tengo ahí, no tiene sentido. Y tengo moneditas. Tengo una batería de las mismas, pero no sé qué está haciendo acá. A ver, tengo pennies, tengo pesos mexicanos, tengo monedas, nickels, pennies y todas esas cosas. Ya, eso es todo lo que hay en esta parte. Y ahora vamos con lo divertido. O lo que considero más divertido en las bolsas. Para empezar, esta bolsa, vean nada más. Qué belleza de bolsa. No les he quitado el plastiquito que te dan. No se lo he quitado, pero es de color dorado y tiene piñas. Me encanta. Y tiene esta plaquita de aquí. Está muy padre porque tiene muchísimo espacio este. Primeramente, pum, aquí tiene una bolsa. Dos y otra acá. Pero lo que tengo aquí son mis cargadores y mis audífonos. De hecho, voy a comprar algo para organizarlo un poquito mejor. Porque está como que muy feo. Y luego tengo la parte de mi cargador. Y eso es todo lo que llevo ahí. Y después, en esta bolsa, tengo mi maquillaje. Está padre porque has de cuenta que puedes poner, no sé si alcanza nadie, pero tiene para poner tus tarjetitas, o dinero, o lo que sea. Y en la otra parte tiene un cierre, así que está muy, muy fregona. Tengo maquillaje, tengo una más, una máscara. ¿Cómo se llama? Dios mío. No sé. Para las pestañas. Oh my God. Qué mensa, no me acuerdo. Bueno, tengo una cosita para las cejas, un pincel, que lo acabo de comprar y lo estoy medio usando. Y hasta ahorita me gusta mucho. Tengo esta viejita, viejita de Italia, pero no me la acabo. Este, está muy padre y se las recomiendo mucho. Llevo como, oh my gosh, como un año y dos, tres meses con esta. No la he cambiado y casi no me pinto las cejas. Este, sí me las pinto, pero no mucho, no sé. Soy rara, soy muy, muy rara. Un año, imagínense. De hecho, ya debería de tirarla y comprar otra nueva. Tengo este labial que lo compré en la tienda de Lola, pero la verdad es que está, es un color precioso. Vean nada más. Espero que alcancen a ver. Está precioso el color, me encanta. Y un dólar, pero buena fórmula. Es lo que me encanta. Tengo una cosa para las cejas igual. Es para darle más color, no sé. Tengo una brochita, pero no tengo mi, mi blush. Blush o blush o el, las, para poner chapitas. Este, así que no sé dónde está, no está aquí. A ver si ahorita me la encuentro. Todo está bien, no se preocupen. Este, y pues ahora vamos con la última bolsita. Aquí tengo pasadores, muy poquitos pasadores y unas liguitas ahí para, por si un día me quiero hacer un peinado o a veces la gente me dice que los peine porque les gusta como me peino. Si no saben, tengo un canal de peinados, pueden ir a verlo. No he hecho videos últimamente ahí, pero espero hacer uno ahorita mismo para subirlo en esta semana o en la que viene. Así que vayan a verlo chicos, igual se los voy a dejar aquí para que le den click y vean los 7, 10 videos que llevo ahí. Están muy padres, se los recomiendo. Y luego tengo una cosita, un brochecito para el cabello. Está divino. No sé, está padre. Por si un día ando de loca y me quiero poner flores en la cabeza. Y luego tengo aquí estas cositas de alcohol, este, toallitas con alcohol y lo que hago es, este, limpiar. Agarro mi celular, agarro una toallita y la limpio para quitar las bacterias, este, para que no salgan tantas espinillas. Ahorita tengo unas, pero es por el estrés chicos. Tengo liguitas también para el cabello, siempre importante tenerlas. Siempre las tengo en las muñecas, este, o en la bolsa y esta vez la tengo en la bolsa. Tengo mi pasta y cepillo de dientes. Vean qué bonita está esta pasta. Estas te las dan en los... En las aerolíneas supongo. Hay algunas que te dan y otras que no. Y tengo una toallita sanitaria. Estas son de los, de los panty protectores. Así que uso eso, cargo con eso. Y también tengo mi, mi Luna Cup o mi Diva Cup. Este, muchos de ustedes tal vez no conozcan estas cositas, pero les recomiendo que vayan a ver videos. No quiero explicárselos o no. Bueno, no en este video. No sé cómo me siento si les explico esto. Tengo una... Tengo suscriptores chicas, chiquitas. Tal vez no saben mucho del tema o no están preparadas para usar esto. Este, déjenme saber en los comentarios si saben lo que es. Si las usan, si les gustan. Yo estoy muy contenta y por eso siempre cargo con esto. Cuando estoy a punto de tener mi periodo. Este, igual en mi celular tengo una aplicación que me dice exactamente cuándo me va a bajar. Y yo soy muy, muy exacta. Así que... Ya. Ya, ese es otro tema que ya después hablamos. Ya después les platico. Y ese es el cierre que les había dicho que tiene esta otra bolsita. Está preciosa. De hecho, estaba abierta. Ah, y tengo aquí... Ani. Tengo anillitos. Oh, estos están divinos, divinos. No, no me acordaba en dónde los puse. Pero ya los encontré. Qué bueno. Están muy padres. Porque estos te los pones... Están muy feas mis manos. Así que no me vayan a criticar. Ah, bueno. Critíqueme. Miren. Miren qué padre se ve. Estas las compré en... Creo que en Forever 21 o H&M. No sé. Pero me salieron algo baratas. La verdad es que están muy bonitas. Y no las encontraba. Y por fin las encontré. La verdad no sabía. No me acordaba de que las había puesto ahí. Pero ya me estoy acordando. Me había cansado y las... Me las quité. Y para que no se me perdieran, las puse en esta bolsa. Igual como mis aretes, me gusta guardarlas en cosas más chiquitas. Porque si lo aviento a mi bolsa, después ya no lo encuentro y no sé. Y siempre conmigo... Siempre llevaba una botella chiquita. Pero ya... Pero no me cabe la verdad. Y como les digo, siempre andamos en carro. Siempre cargo con mi botella de dos litros. Y la dejamos en el carro. O dependiendo de donde estemos, nos vamos... Este, la bajamos. Por ejemplo, si nos vamos a los parques o algo. La bajamos y... Y eso. Y todas esas cosas. Y bueno chicos, eso es todo lo que tengo en mi bolsa. Este, espero que no los haya aburrido con mi... Con mi plática. A veces como que hablo muchísimo. Este, espero que les haya gustado. No se te olvide de darle like a este video. Suscríbete aquí en la parte de abajo para que... Este... No te pierdas ninguno de estos videos. Y recuerda de regresar cada semana. Porque subo videos cada semana. Me pidieron un... Este... Video que si les podía grabar de una prima. Este, Cristina. Hola Cristina. Esta chava, me pido que si les puede hacer un video de películas y series favoritas. Y yo creo que mi próximo video va a ser de ese. O ya un poquito después. Porque tengo que organizar todos los programas que me gustan. Y los que he visto. Y las series. Y películas. Y todas esas cosas. Se me está secando la garganta. Chicos, ya me voy. Porque se me está secando la garganta. Este... Porque tengo mucha, mucha hambre. Y no he comido. Y este... Chicos, los quiero mucho. Les mando muchos... Muchos besos. Suscríbanse para que sean parte de la familia. Belita. Los quiero mucho chicos. Y nos vemos en mi próximo video. Adiós. Adiós.